¡Saludos cordiales! Bienvenidos al canal Sergio Life, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a día sábado 3 de diciembre de 2022. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas. Como siempre podéis brindar todo vuestro apoyo a esta sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Vamos primero de todo repasando resultados del día de ayer, señoras y señores. Aquí tenemos resultados del Mundial. Grupo G, Camerún 1, Brasil 0. Primera derrota de Brasil en el Mundial. Y Serbia 2, Suiza 3. Este grupo queda como Brasil líder, segundo clasificado a los octavos de final, Suiza. En el grupo H gana 0, Uruguay 2. Y Corea del Sur 2, Portugal 1. Primera derrota también de Portugal en este Mundial. Y Corea que consiguió el pase en el minuto 90 y pico, marcando el gol de la victoria que le daba el pase a los octavos quedando como segunda. La primera clasificada, por supuesto, es Portugal. Vamos a los partidos de hoy, señores. Octavos de final. Ya comienza la chicha, señores. A vida o muerte. Cuatro de la tarde, Holanda, Estados Unidos. Y a las ocho, Argentina, Australia. Esperemos que no haya prórroga, señores, porque ya me espero partidos de 120 minutos más los 40 de la prórroga. ¿Por qué no van a ser 30? Van a ser 40, ya me lo imagino. O sea, que puede ser un infierno larguísimo, ¿no? Larguísimo. Bueno, veremos quién llega a los cuartos, señores y señores. Vamos a empezar con las portadas. Mentira. Seguimos con la Liga Smart Bank. Hoy a las cuatro y cuarto tenemos Taragoza, Ibiza. A las seis y media, Mirandés, Albacete. A las seis y media, Sporting, Las Palmas. Y a las nueve, Villarreal B, Léganes. Ahora sí. Ahora sí con las portadas. Empecemos a Maldiari, mes independentista de Cataluña. Y aquí vemos a la árbitra que hizo historia, Stéphanie Frappard, francesa donde las haya. Dice titular, pequeño paso. Stéphanie Frappard, que ya había arbitrado partidos de la Champions masculina, es la primera mujer que dirige un partido del Mundial masculino. Nada más tres mujeres han arbitrado un partido en las grandes ligas europeas. En la española, ni una. Ahí queda, señores, el detalle de las mujeres que están consiguiéndose unos puestos en el arbitraje. Yo, mientras sean buenas, no tengo ningún problema. Pero claro, como los hombres son tan malos todos, pues que entre mujeres y sean malas, pues tampoco se notaría la diferencia, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Así que, bueno, pues ahí queda. Mientras aguanten físicamente el trote, bien. Abajo hablan del Mundial, dice Uruguay llora por el número de goles. Corea marca el 2-1 a Portugal en el añadido y envía para casa a los uruguayos. Suiza, en octavos, en detrimento de Serbia y Camerún vence a Brasil. El gol de Camerún lo celebraron como locos, pero no servía para nada. Pero bueno, ahí queda. La Argentina de Messi busca los cuartos de final contra Australia, dice aquí. Abajo vemos todos los enfrentamientos. Países Bascos contra Estados Unidos. Argentina contra Australia. Mañana hay un Japón contra Croacia y un Brasil contra Corea del Sur. Coño, pero Brasil ya juega mañana, tío. Ah, no pone el día 5. O sea que el día 4 no hay partidos, o que no tiene que haber más. No entiendo. Mañana hay partidos sí o sí, si lo vi yo. Pues se les ha olvidado ponerlo, ¿no? Porque pasan directamente a los del día 5. Estoy yo flipando aquí. Bueno, el día 5 hay un Japón-Croacia y un Brasil-Corea del Sur. Ah, vale. Mañana, Francia-Polonia-Inglaterra-Senegal. Y el día 6, Marruecos-España y Portugal-Suiza. Arriba sobre baloncesto, Mirotic el primer sorprendido por un retorno de impacto después de 5 meses y medio de baja. Y vamos, señoras y señores, al Diario Sport. En el diario Sport nos encontramos a un protagonista que es nada más y nada menos que Luis Enrique. Dice el titular, máxima presión. Luis Enrique, más líder que nunca. El asturiano acepta el reto de revertir contra Marruecos las malas sensaciones vividas ante Japón. Se crece ante la adversidad y ya tiene definido un plan para que la Roja vuelva a ser temible. Pues, ¿qué quieres que te diga? La adversidad se nos puso durante el partido contra Japón y no supimos crecernos en ningún momento. ¿Dónde está la revertición del partido contra Japón? Porque estuvimos un rato eliminados y luego encima tengo que escuchar en rueda de prensa, por parte de Luis Enrique, que él no se enteró de que estábamos eliminados en ningún momento, que él estaba centrado en su partido. Cosa que no se lo cree nadie, ¿vale? No se lo cree ni el tato. ¿Cómo no va a estar atento a los otros partidos si depende su clasificación de ello? Entonces, ¿tú en tu cabeza qué? Estás viendo tu partido que lo pierdes y te da igual perderlo porque España es que no reaccionó en ningún momento, ¿vale? Es que no reaccionó en ningún momento. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo. La nula reacción de la selección española a pesar de ponerse por debajo, ¿no? Y de estar incluso eliminado por algunos momentos. Y me va a decir el entrenador que no, que él solo se fija en lo nuestro y que a los demás le da igual. Pero ¿cómo no te vas a fijar en lo de los demás si lo de los demás era clave para que pasaras tú? No dependía de ti mismo nada más, ¿vale? Y más cuando ibas perdiendo. Bueno, es de locos, ¿no? De locos. Yo eso no me lo creo, la verdad. No sé quién se lo puede creer, pero yo no me lo creo. Dice, se crece... Bueno, eso ya lo he leído, ¿no? Se crece ante la adversidad, ¿no? Bueno. Veremos a ver si reacciona a la selección. Porque, de verdad, estamos yendo de más a menos. Y muy preocupante el partido contra Japón, ¿vale? Yo el partido contra Japón es en los partidos, más allá del resultado, que no los quiero ver ni en pintura, ¿vale? No los quiero ver ni en pintura ese tipo de partidos. Así que pavilen. Arriba. Messi busca los cuartos de final. Y Van Gaal dispuesto a luchar por el título, ¿eh? Vamos a ver qué pasa hoy en los primeros partidos de octavo, señores. Arriba vemos los artículos de opinión. Dice Lluís Mascaro, los enemigos de Luis Enrique. Y Mar Merchen tendría que... Dice, la previa de la Superliga se juega en Madrid. La previa de la Superliga, ¿eh? ¿A qué se refiere con eso? No lo entiendo. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive... Y aquí también vemos de protagonista a Luis Enrique. Dice, Luis Enrique se enfada. El técnico recriminó a sus jugadores la falta de intensidad ante Japón. El vestuario hizo autocrítica. Saben que deben de recuperar la movilidad y más velocidad, ¿eh? Bueno, pues esperemos que sean conscientes de ello, ¿eh? Y que sea cosa de un partido nada más que lo vieron muy hecho, ¿no? Que lo vieron muy hecho. Espero que sea eso, la verdad, porque no sé. No sé, porque ya contra Alemania pegamos un bajón, ¿vale? Ya pegamos un bajón contra Alemania y no sé. No, 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 no termino de estar convencido de la película. Y cuidado con Marruecos, ¿eh? Cuidado con Marruecos. Abajo dice aquí, análisis mundo deportivo a Marruecos. Brasil, Corea y Portugal Suiza cierran el cuadro de octavos. CAU de Uruguay y triunfo de honor de Camerún ante la Canarinha, ¿eh? Arriba vemos la imagen de Lionel Messi. Dice, no quiere más sustos. Messi y compañía abren el baile de los cruces ante un rival desacomplejado que jugará sin presión, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal Argentina. Otro partido a vida o muerte. Hay que decir que desde el primer partido, Argentina se está acostumbrando a jugar a vida o muerte. A decir, me lo juego todo en este partido, ¿vale? O sea que vienen ahora a nivel competitivo a tope, ¿eh? No les ha dado tiempo de dormirse porque dormirse se durmieron en el primer partido. A partir de ahí, bien despiertos, ¿no? Abajo sobre el Barça, Mbappé quiso llevar a Lewandowski al Paris Saint-Germain. Y sobre boxeo, Fury defiende su cetro ante Chisora en Londres, ¿eh? Fury que se supone que se había retirado del boxeo, pero era mentira. Volvió. Vamos a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad, donde también vemos de protagonista a Luis Enrique. Y aquí le acompañan algunos jugadores y cuerpo técnico. Dice, España en el diván. Luis Enrique encarga al psicólogo de la selección la recuperación anímica del grupo. Azpilicueta, Dani Olmo y Morata, tocados. La FIFA investiga por qué no se dio en televisión una imagen concluyente del segundo gol japonés, ¿eh? Lo investiga, ¿no? Bueno, estaría bien, la verdad, estaría bien, ¿eh? Porque esto pasa todos los días en la Liga Española. Todos los días. Y en el Mundial nos encontramos también que nos ocultan un montón de imágenes, ¿vale? Y me parece de locos que se estén ocultando imágenes absolutamente clave para el devenir de los partidos. Ya en el Mundial y ya en la Liga, ¿vale? O sea que estamos hasta los huevos, ¿eh? Estamos hasta los huevos. Porque encima nos termina dando la sensación de que en el bar tampoco llegan a algún determinado número de imágenes, ¿vale? Es así, ¿no? Pero, pero bueno, ahí queda. Ahí queda, la verdad, ¿eh? Ahí queda la sospecha, señores. Arriba Uruguay. Muere en la orilla. Los charruas superan a gana, pero un gol en el descuento de Corea les deja fuera del Mundial. Hay que decir que el partido de Corea terminó. Los coreanos celebrando como locos que habían pasado. Pero el partido de Uruguay todavía seguía, ¿vale? Tenía descuento. Si hubiera marcado Uruguay el tercero, se hubiera metido Uruguay, ¿vale? Y los coreanos que se volvieron tan locos y estaban celebrando, se hubieran quedado con las ganas. Pero bueno, no pasó, ¿eh? Y Uruguay pues es penada por una selección que ha sido bastante lamentable. Los dos primeros partidos, el de ayer no lo vi, ¿vale? No lo vi. Pero los dos primeros partidos muy flojos de Uruguay, ¿vale? Muy poco ambicioso. Entonces, pues, le ha penalizado, ¿no? Podemos decir. También hablan de Brasil. Tampoco es perfecta. Un tanto de Abubakar consuela a Camerún en su despedida y castiga a los suplentes de la canariña, ¿eh? Bueno, tampoco vi demasiado el partido, la verdad. Pero salió una Brasil con muchos suplentes. Y en fin, si no sacas el 100% de la motivación, te pinta la cara cualquiera. Eso es una cosa que tenemos todos claros, ¿no? Le pasó a España. Pero España es imperdonable. Porque España pudo quedar eliminada. Brasil estaba ya clasificada. O sea, la diferencia. Es grande la diferencia, ¿eh? Es grande. Abajo. Argentina vuelve a apelar a Messi. Di María o Papu la duda, ¿eh? Pues mira, yo prefiero a Di María Cojo que al Papu sano, la verdad, ¿eh? Con todos los respetos. Sobre Holanda, Estados Unidos. Estados Unidos se lo cree. Optimismo americano y pesimismo orange. También hablan de... Continúa el pulso por la Superliga. A22 insiste en el abuso de poder de la UEFA y la Liga. En el que traerá la ruina, ¿eh? La Liga que, bueno, sigue presentando aquí sus estudios diciendo que la Superliga va a hundir a los equipos de la Liga, que va a beneficiar a Barça y Madrid y que los demás se van a hundir. Y, bueno, ¿qué quieres que te diga? Si es que en verdad, Madrid y Barça deberían abandonar la Liga. Si creas la Superliga, tienes que abandonar la Liga y lo tienes que abandonar todo, ¿vale? Es decir, me voy a centrar simplemente en esa competición, como hacen los de la NBA. Nada más que en eso. Y que le den por culo a Tebas y a su puta madre, ¿vale? Que le den por el puñetero culo. Que se quede con su Liga de mierda. Que se convierta su Liga en una Liga turca. O en una Liga escocesa. Y que le den, ¿vale? Y que le den que no la vea ni Cristo. Abajo, Tavares lidera el triunfo del Madrid en la cancha del Fenerbahce. 71 a 85. Gran victoria del Madrid que está yendo a más, claramente. Y me alegro, la verdad. Vamos al marca directamente. En el marca vemos aquí varios futbolistas de la selección. Aplaudiendo aquí a no sé quién. Dice, elección aprendida. El vestuario español sigue manteniendo la fe intacta. Eso es importante. Que sigan creyendo que pueden conseguirlo, ¿no? Dice, los jugadores recuperan el optimismo tras la mala imagen ante Japón. Su mensaje es claro. La mitad de las selecciones ya están en su casa. Hombre, me acaban de descubrir América ahora, ¿eh? No me fastidies, ¿eh? No me fastidies, ¿eh? O sea, que el argumento es decir que ya hay la mitad de selecciones que están eliminadas. No sé. No sé, la verdad. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Palabras de Koeman que le hacen una entrevista exclusiva y dice, España sigue siendo favorita. Ante Costa Rica y Alemania ha hecho el mejor fútbol del Mundial hasta ahora, ¿eh? Me sigue dejando duda, la verdad, el tema del centro del campo, que es el mismo centro del campo del Barcelona, que vemos que Busquets cuando los partidos se hacen largos es un desastre, ¿vale? Incluso ha perdido balones en zonas muy peligrosas ante la presión porque le falta chispa de velocidad. Y que tenemos dos niños como son Gaby Pedri, que son muy buenos los chavales, pero que tienen una falta clara de experiencia, ¿no? De experiencia en situaciones crudas, cuando la cosa se te pone mal, cuando tienes que competir de verdad, ¿vale? No jugar al fútbol como hacen normalmente, cuando tienes que competir y decir, cuidado que se nos ha puesto la cosa complicada, ¿eh? Falta claramente experiencia. Luego, lo de Valde, lo de Valde se notó muchísimo, ¿vale? Lo de Valde, bueno, se está notando muchísimo Valde que está muy blando, ¿vale? Para competir a este nivel todavía, ¿eh? Es muy blando todavía. Puede hacer buenos partidos en ataque, lo puede hacer, pero a nivel defensivo, contra gente que sepa el oficio, lo va a pasar mal, ¿vale? Lo va a pasar mal, lo está pasando mal, de hecho, lo está pasando mal. Carvajal, no sé por qué sigue dándole minutos, la verdad, no sé, porque coño, juega la primera parte a pelicueta de puta madre y lo cambias, ¿vale? Y lo cambias, y el equipo se te viene abajo, ¿vale? No sé, no sé por qué entra Carvajal al campo, sinceramente. Luego tenemos el caso del portero Unai Simón, ¿vale? Que el tío, bueno, pues es un buen portero, ¿vale? Tiene buena salida de balón, pero cuando va el tío sobrado por la vida, nos mete en complicaciones. Y el otro día incluso se le torció la mano en uno de los goles, lo cual fue lamentable, ¿no? Entonces, pues que se deje de tonterías, que se dedique a jugar lo que tiene que jugar y que se deje de chulería, ¿vale? No necesitamos un portero chulito que se ponga aquí a regatear a los delanteros, ¿vale? No lo necesitamos. Así que vaya a lo que tiene que ir. Y bueno, el ataque, bueno, pues Ferran a lo suyo, ¿vale? No aporta nada. Dani Olmo de lo más brillante que hay en esta selección. Y Morata, que está siendo la sorpresa, que el otro día fue titular y marcó. Siendo suplente ha entrado y ha marcado. O sea que bien Morata, ¿vale? Bien Morata. Así podemos resumir un poquito a la selección española, ¿no? Bueno, arriba dice, empieza lo bueno, hoy arrancan los partidos a vida o muerte. Sí, señor. Vamos a la prensa sevillana, ¿eh? El Estadio Monchi. Y aquí tenemos a Lucas Ocampos y dice el titular, hasta luego, Lucas, se pregunta. Tanto Monchi y Sampaoli como Ocampos, que descansa estos días en Sevilla, ansioso por una vuelta atrás, buscan la cancelación de su extraña y poco fructífera cesión al Ajax, para que pueda ayudar a resurgir Nervionense, ¿eh? Al resurgir. Y lo vemos aquí con su varienta, que la chica no está nada mal, la verdad. No nos vamos a engañar, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Arriba dice, Gerson se ha declarado en rebeldía. Para forzar su salida, el mediocentro se ausenta en la vuelta a los entrenamientos del Marsella, ¿eh? Y este es el jugador que quieres fichar. Un jugador que se declara en rebeldía. Hoy se lo hace al Marsella, mañana te lo hará a ti. Más siendo el Sevilla, ¿eh? Que en un momento dado se cansará y dirá, me quiero ir, ¿no? Bueno, veremos dónde va Gerson. Sobre canales, justifica a Luis Enrique. Lo he intentado, pero en los últimos meses no he estado al nivel que esperaba. Admit, ¿eh? O sea, que él reconoce que ha bajado su nivel y que merece no estar en la selección. Pues mira, dice mucho de su parte, ¿vale? Dice mucho de su parte. También vemos aquí que hablan del Mundial. Dice, de Sidi a Lusa. Brasil premiará la reacción asiática en el alargue. A un solo gol, dice aquí, a los charrúas se les escurre. Se les escurre entre los dedos el pase. Sobre Camerún Brasil, lesión de Telles. Alegro en africano y traspíes que pudo cambiar el cuadro. Y sobre Serbia-Suiza, contra Portugal. Con los helvéticos más atinados, el lado menos duro. Bueno, el lado menos duro se puede convertir en el lado infernal, ¿eh? Porque si todo el mundo va al lado menos duro, pasa lo que pasa, ¿no? Se convierte en el más duro. Abajo, sobre Holanda-Estados Unidos. Estados, neerlandeses o estadounidenses estarán en cuartos. Y el despertar al biceleste versus la osadía oceánica. Estaremos atentos. Vamos a ver qué directos hago hoy. El de Argentina seguro. Vamos a ver si tengo garganta para el de Holanda, ¿eh? Me apetece, la verdad, hacerlo, pero me noto todavía, ¿eh? Molestias en la garganta, ¿eh? No sé. No sé, la verdad. Vamos directamente a lo que viene siendo la presa internacional. Tenemos el diario El Equip de France. Y vemos aquí a Mbappé junto a sus compañeros. Dice titular, el núcleo del reactor. Kylian Mbappé es el pilar del ataque de los Bles y parece estar más abierto e involucrado en la dinámica del grupo. Su futuro papel de líder está tomando forma, ¿eh? Bueno, veremos qué tal le va a Francia en el día de mañana. También vemos unas declaraciones de Alkelaifi que dice, fuimos muy amables, se acabó. No sé a qué se está refiriendo, pero vamos, menos mal que son amables, ¿no? Porque el año pasado cuando le elimina el Madrid de la Champions, no se come al árbitro o, vamos, le envenena. De milagro, ¿eh? De milagro. Vamos a la gacheta de los por que hablan de Lukaku. Dice, Lukaku, a tuta Inter. A todo Inter. El Mundial cambia el destino de Romelu. Tras el fracaso con México, el Chelsea está abierto a renovar su cesión. Y quiere empezar inmediatamente con los Nerazzurri para olvidar, dice aquí, ¿eh? Bueno, el Chelsea es un equipo que también tiene dinero por castigo, ya sabemos por qué. Y le da igual gastarse 100 millones en uno, 100 millones en el otro, 100 millones en el otro, que no funcionen y al día siguiente decirle, pues mira, te lo regalo, te lo cedo, ¿vale? No quiero recuperar la inversión, te lo cedo. Como el dinero les da igual, porque aquí la premia en los equipos, pues ya sabéis, pasa lo que pasa, ¿eh? Pues les da igual, ¿no? Les da igual. Y el Inter, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Lukaku, gran impacto psicológico que habrá recibido porque se debe sentir culpable de la gran cagada de Bélgica. Pero bueno, él venía frío y es normal que no estuviese ahí al 100%, ¿no? Vamos al diario Avola Portugués, donde vemos al Cristiano Ronaldo en portada. Dice el titular, ¡cállate! La derrota es una llamada de atención para la selección nacional, dice aquí. La ronda eliminatoria se jugará el martes contra Suiza. Momentos de gran tensión durante la sustitución de Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, el capitán y Fernando Santos se ven obligados a dar explicaciones después de que las imágenes surgirían un desacuerdo, ¿eh? ¿Pero el gesto este es para el entrenador o para quién? Esa es la pregunta, ¿eh? También vemos aquí un artículo de Valdano, que ya veis que escribe en todas partes, en todos lados está el tío. Dice España tiene la valentía de un entrenador con coraje. No será por el último partido, porque en el último partido fuimos súper cobardes, ¿vale? El último partido fuimos súper cobardes, dimos una lección de cobardía, de decir, tenemos el balón, lo movemos y no queremos atacar, porque tenemos miedo a que nos pillan a la contra, ¿vale? Una lección de cobardía, claramente, ¿no? Y encima luego te remontan y sigues igual. ¿Qué quieres que te diga, eh? Pero bueno, ahí queda. Vamos directamente al diario Crónica de Paraguay. Un saludo para todos los paraguayos que me siguen. Y dice el titular, arranca hoy el verdadero mundial. Con la disputa de dos partidos, Países Bajos, Estados Unidos y Argentina contra Australia, se pondrá en marcha hoy los octavos de final de la Copa del Mundo. Para muchos, en esta etapa arranca el verdadero mundial. Porque ya no se puede especular. El que gana sigue, el que pierde se va, ¿eh? Pues sí, es así, ¿no? Es así, el vida o muerte, señores. Vamos por último al diario Canchas de México. No mames, güey. Viene lo mejor, dice el titular. Vemos aquí a Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius y Mbappé. Dice, arrancan los octavos de final y las 16 mejores selecciones luchan por levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022. También hablan de a ganar o morir sobre los partidos de hoy. Sobre México, caída libre. México ocupa el lugar 22 en Qatar 2022. Su peor registro en mundiales de 24 o más participantes. Por último, dicen, adiós. Corea del Sur vence a Portugal. Va a octavos y deja fuera a Uruguay, ¿eh? O sea que de selecciones sudamericanas, Brasil y Argentina y se acabó. Esa es la representación, ¿vale? Veremos hasta dónde llegan. Veremos hasta dónde llegan, señores. Con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros. Espero que estéis apoyando la selección a tope. Y bueno, pues atentos al canal. Argentina seguro que lo hago, ¿vale? Me gustaría dar Holanda contra Estados Unidos. Pero no sé, no sé. Tengo dudas todavía, ¿eh? ¡Feliz Navidad! Y nos vemos. ¡Feliz Navidad!